Hola mis queridísimos suscriptores, os doy la bienvenida a mi canal. Antes de comenzar con la luna nueva en el signo de Aries, veamos qué características tiene este signo. Aries es el primer signo solar, es un signo cardinal, con energía masculina. Es el que inicia la primavera, que corresponde del 21 de marzo al 20 de abril, dependiendo de los años. Los Aries son personas energéticas, decididas y valientes, que no temen tomar la iniciativa y liderar. Están siempre en busca de nuevos desafíos y aventuras. Les encanta probar cosas nuevas. Debido a que suelen ser un poco impulsivos, pueden actuar sin pensar en las consecuencias, pero también pueden aprender de sus errores y utilizarlos para crecer y mejorar. Los Aries son apasionados y entusiastas, con una gran energía y vitalidad física. Su elemento, el fuego. Su regente, Marte. Ares, el dios de la guerra. Su palabra clave, yo soy. Su casa, la casa número uno, la identidad y la personalidad. Su símbolo, el carnero. Parte del cuerpo que rige, la cabeza. Signo opuesto complementario, Libra. Su carta del tarot, el emperador. Las palabras clave para Aries son. Emprendedor, entusiasta, independiente, apasionado, aventurero, audaz, precipitado, competitivo, impulsivo, impaciente, valiente y un poquito egoísta, entre otras. Ahora sí, pasemos a la luna nueva en Aries. ¿Y qué nos va a traer esta lunación? Esta luna nueva en Aries es un evento muy significativo, ya que marca el comienzo de la primavera, el equinoccio y el año astrológico. Se considera un momento de renovación y reinicio. Nos invita a la acción, al impulso y a la motivación. Esta energía puede ayudarnos a superar obstáculos y a perseguir nuestros objetivos con pasión y determinación. Además, Aries, al ser un signo de liderazgo y autoafirmación, su luna nueva puede ayudarnos a encontrar nuestra voz y a tomar decisiones importantes. Para así, aprovechar al máximo la energía de esta luna. Es importante que nos centremos en la acción y la toma de decisiones. Esta es una muy buena fase lunar para establecer nuevas metas y objetivos, así como para tomar medidas para alcanzarlos. Es un momento para ser valiente y confiar en nuestra propia capacidad, a fin de tomar las decisiones que consideremos oportunas para nuestro mayor bien. Esta luna nueva también nos invita a hacer ejercicio, mantenernos activos y establecer rutinas saludables. Esta luna nueva en Aries será particularmente muy beneficiosa para los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, ya que se sentirán más motivados y entusiastas durante este periodo. Sin embargo, todos los signos podrán beneficiarse de la energía renovadora de esta luna nueva. Especialmente, se han estado sintiendo que están en un punto muerto o necesitan un impulso para avanzar en su vida. Las actividades recomendadas para esta lunación. Establecer nuevas metas y objetivos. Hacer ejercicio o probar una actividad física nueva. Tomar una decisión importante que se haya estado postergando. Meditar y reflexionar sobre lo que realmente queremos en nuestra vida. Conectar con personas con energía similar y crear un ambiente motivador. Además, esta luna nueva estará en Aries, junto a Júpiter, el gran benefactor, Mercurio, el comunicador, Neptuno, el ilusionista, Quirón, el que saca a la luz nuestras heridas para sanarlas y el Sol. Por eso, es muy importante que miréis en qué casa de vuestra carta natal se dará este evento, ya que será el escenario a trabajar. Esta influencia durará hasta la luna llena en Aries del 29 de septiembre de este mismo año. Por eso, debemos aprovechar este ciclo lunar para trabajar en nuestro crecimiento personal y espiritual, como la autoexpresión y confianza en nosotros mismos, la autenticidad y sinceridad con nuestra verdad interior para poder expresarla de una manera honesta y clara, nuestra identidad y propósito para reflexionar cómo podemos manifestar nuestra voluntad de manera plena y auténtica, iniciar nuevos proyectos y aventuras para desafiar nuestras propias limitaciones. Es un momento para tomar la iniciativa, actuar con valentía, confiar en nosotros mismos y en nuestro camino para llegar a la realización de nuestros sueños y metas a largo plazo. Muchísimas gracias por escuchar lo que esta luna nueva en el signo de Aries nos trae a todos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des un like, lo compartas con quien tú creas que le interese y muy importante, darle a la campanita para que Youtube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo a mi canal. Que paséis una feliz luna nueva en el signo de Aries, un feliz comienzo de año astrológico y que todos vuestros proyectos y vuestros comienzos se abran de una manera abundante. Que paséis una feliz luna nueva, nos vemos muy pronto.